En este video vamos a estar hablando sobre todas las teorías y las preguntas que nos ha dejado la parte 2 del Skippy the Toilet número 72, ya que como saben el día de ayer fue estrenada esta parte número 2 en donde vimos un combate bastante épico entre G-Man Toilet y el Astro Toilet. Y vaya que fuimos bastante sorprendidos por G-Man Toilet, ya que como sabemos la versión 4.0 de G-Man Toilet está ultra mejorada, tanto que pudo enfrentarse a un Astro Toilet sin ningún tipo de problema e incluso lo casi lo derrotó, pero sabemos que este fue interceptado por un nuevo Astro Toilet Titan que muchísimos han nombrado de esta manera, esto debido a que este nuevo Astro Toilet cuenta con diferentes mejoras que jamás habíamos visto en el universo de Skippy the Toilet. Así que sí, teniendo un poco en cuenta esto, vamos a estar analizando en este video qué es lo que va a pasar con G-Man Toilet 4.0 ultra mejorado, ya que como sabemos este logro escapar de los Titanes y de los Astro Toilets y muchísimas personas se han cuestionado si es que el arco argumental de G-Man Toilet se volverá a repetir, ya que como sabemos normalmente G-Man Toilet logra escapar o volver para tener una batalla final en contra de los Titanes. Así que mi gente los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado el canal, y mi gente los invito a que vayan a utilizar código alzo a la tienda del Fortnite, que esto me motiva bastante a seguir creando mi contenido, y de verdad mis panas que me apoyan muchísimo y si hacen alguna compra con mi código de creador, no olviden ponerla aquí abajo en la caja de comentarios. Como comentamos anteriormente, sabemos que G-Man Toilet está en su versión máxima, y a qué me refiero con esto, a que pudimos ver cómo es que G-Man Toilet cuenta con muchísimas mejoras, por ejemplo una de las más evidentes sin duda es su escudo plasmático, que como sabemos este escudo plasmático le ha funcionado bastante para poder esquivar y evadir los ataques de la alianza, y también para poder evadir los ataques de los Astro Toilets, que sin duda este escudo plasmático lo hace bastante resistente. También lo veíamos con un nuevo casco que lo ayudaba a protegerse de los ataques a la cabeza del Astro Toilet, y así pudimos ver bastante más de este nuevo personaje, o más bien de esta nueva versión mejorada de G-Man Toilet, ya que también observábamos cómo es que G-Man Toilet utilizaba su energía para poder atacar por sorpresa al Astro Toilet y finalmente destruirlo. Y sin duda que no me van a negar que en este nuevo episodio de Skibid y Toilet, G-Man Toilet ha demostrado ser bastante inteligente nuevamente, ya que como sabemos G-Man Toilet no se detiene por su tamaño ni por su fuerza, sino que él es demasiado inteligente para poder crear un plan de escapar y de emboscar a sus enemigos, así como anteriormente podíamos ver cómo es que emboscaban a los titanes y demás planes que G-Man Toilet ha creado para poder escapar, en esta ocasión pudimos observar también cómo es que G-Man Toilet tenía un plan bajo la manga, el cual era distraer al Astro Toilet y hacerlo cada vez menos ante sus ataques bastante débiles, y sí, a pesar de que el propio G-Man Toilet ha demostrado ser bastante capaz de derrotar a cualquiera que se le ponga de frente, en este episodio demostró ser todo un estratega, ya que cada movimiento que él hacía, lo hacía bastante planeado y dieron un ataque contundente para poder derrotar al Astro Toilet. Y es aquí donde viene la pregunta importante de este video, ¿qué va a pasar con el G-Man Toilet ultra mejorado? Porque actualmente tiene dos enemigos principales en la serie, y sí, uno de estos enemigos principales son bastante peligrosos, los cuales son los Astro Toilets, ya que como pudimos ver, un simple Astro Toilet mejorado con nuevas armaduras y nuevas armas, fue capaz de casi destruir al G-Man Toilet con tan solo un tiro de su cañón plasmático, ya que como pudimos ver, este nuevo cañón plasmático, fue capaz de destruir o de más bien inmovilizar al Titan Speakerman e incluso al G-Man Toilet, no pude imaginarme de lo que sería capaz el jefe de los Astro Toilets, y sí, estoy hablando del jefe que pudimos ver en episodios anteriores, que es mucho más grande, ya que a este todavía no lo vemos en combate, y todavía no vemos todas sus mejoras, y estamos esperando para ver a este Astro Toilet jefe con todas sus mejoras, y combatiendo ya sea a los Titanes o incluso al G-Man Toilet ultra mejorado. Y como el segundo enemigo más grande, sabemos que tiene a la Alianza y a los Titanes, sabemos que la Alianza quiere capturarlo y quiere derrotarlo, entonces la Alianza cuenta con tres Titanes superpoderosos, los cuales son el Titan Camera, el Titan Speakerman y el Titan Televisor, y vaya que son enemigos bastante fuertes para G-Man Toilet, incluso en el episodio pasado pudimos observar como es que este escapaba de las garras del Titan Televisor, el cual se ve que le tiene muchísimas ganas, y vamos a poder observar un poco de como es que estas dos facciones, hablando de la Alianza y de los Astro Toilets, quieren encontrar al G-Man Toilet para tomar venganza, y asimismo derrotarlo, sin duda que G-Man Toilet en esta nueva temporada de Skibby The Toilet va a demostrar ser el enemigo principal, ya que la Alianza quiere ir detrás de él y es su principal objetivo actualmente, dejando de lado un poco a los Astro Toilets, ya que incluso veíamos al Titan Camera que estaba listo para ir por él, y todo por el Camaraman con destapacaños que estos buscan venganza por sus compañeros, sin duda que va a ser una trama bastante épica e interesante. No hay que dejar de lado que actualmente G-Man Toilet cuenta consigo lo que es un ejército, y si recordemos que G-Man Toilet actualmente tiene a su cargo a lo que son los Skibby The Toilet híbridos, y que a pesar de que estos Skibby The Toilets no vuelan o no disparan cañones de plasma, son bastante fuertes, bastante ágiles y bastante mejorados, y los hemos visto un poco en acción, por lo cual no hay que olvidar que G-Man Toilet sigue siendo el comandante de los Skibby The Toilets, y todavía pues su ejército le tiene algo de fe a él y le tienen lealtad, y esto es un punto positivo para G-Man Toilet en dado caso de que se llegue a desatar alguna guerra contra él, ya que él sería respaldado por su ejército de Skibby The Toilets híbridos y de sus Skibby The Toilets normales, ya que como sabemos a lo largo del universo de Skibby The Toilet, sabemos que G-Man Toilet tiene un ejército detrás de él con muchísimas mejoras, aparte de que todavía tienen el último proyecto del Skibby The Toilet científico, que muchísimos están teorizando que G-Man Toilet está preparando a un titán para su facción, sin duda que esto va a ser un desenlace bastante épico para que la nueva temporada de Skibby The Toilet siga continuando, por lo cual podemos llegar a la conclusión de que a pesar de que los titanes en el próximo episodio de Skibby The Toilet darán su aparición épica peleando contra el G-Man Toilet ultra mejorado, podríamos deducir que G-Man Toilet todavía no tendrá un final, y que todavía da fuckbomb puede que lo deje incluso para el final de la temporada para darle fin a este personaje, no sé ustedes pero pienso que G-Man Toilet todavía tiene mucho que demostrar, por lo cual sí, muy probablemente a donde escapó G-Man Toilet fue a su base, que pues sabemos que ahí se van a estar encontrando la mayoría de Skibby The Toilets híbridos, y también el proyecto final que G-Man Toilet ha estado preparando durante mucho tiempo junto al Skibby The Toilet científico, entonces hay que estar bastante preparados para ver al G-Man Toilet en acción, ya sea peleando en contra de los titanes o incluso salvándose de lo que es pues su terrible final, no sé ustedes pero pienso que G-Man Toilet todavía tiene mucho que demostrar, o realmente creen que vamos a caer en el mismo arco argumental en donde G-Man Toilet escapa y pues los episodios se seguirán alargando, dejen sus teorías aquí abajo en la caja de comentarios que me gustaría leerlos. Sin duda que todavía tendremos Skibby The Toilet para más y también a G-Man Toilet, así que sí, hay que esperar a ver el próximo episodio que es lo que va a suceder con este personaje, recuerden que todo esto son teorías y un poco de todo lo que la comunidad ha hablado tras el último episodio de Skibby The Toilet publicado por TheFugbon, ya que como comenté anteriormente, después de una larga espera, muchísima gente ha comenzado a teorizar sobre el Skibby The Toilet número 73, así que mis panas pongan aquí también sus teorías si quieren que hagamos otro video de alguna otra teoría que la comunidad comente. Pero bueno gente, pues no olviden dejar su buen like, seguirme en Instagram, que recuerden que estaré siguiendo a las personas que me vayan a seguir, tienen el link en la descripción para que vayan a seguirme a mi Instagram, y pues mis panas, gracias a todos por su apoyo, recuerden que ya tienen el análisis de la parte número 2 del Skibby The Toilet 72 aquí en el canal, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alzo, soy la mejor comunidad del mundo, y no olviden usar código alza en la tienda del Fortnite, que es gratis, se me cuidan, les mando un saludo, chao. ¡Suscríbete al canal!